¿Y qué dice Luciano Quispe con esas cuerdas con sentimiento? Tú eres como la paloma azul, Julia, y que bajas a beber agua Tú eres como la paloma azul, Julia, y que bajas a beber agua Después de beber el agua azul, Julia, y alzas el vuelo y te bajas Después de beber el agua azul, Julia, y alzas el vuelo y te bajas Yo te quise con el alma azul, Julia, y tú no has sabido quererme Yo te quise con el alma azul, Julia, y tú no has sabido quererme El amor que yo te tuve es un Julia y conforme vino se fue El amor que yo te tuve es un Julia y conforme vino y se fue Para ti, Carmen Romucho Contreras Por Nazca toda la vida sin llorar ¡Vamos a ver! vendred in ¡Vamos a ver! uffj form showing frúde Iman iwas jalkitapa, sumjula inyuhakarurahmikangir 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 Yo me voy mañana por las carreteras Yo me voy mañana por las carreteras Levantando polpo neguera por mi mala suerte Levantando polvo negra por mi mala suerte Levantando polvo negra por mi mala suerte Levantando polvo negra por mi mala suerte Gracias por ver el video.